Muy buenas tardes amigos de Zona Franca, yo soy Erika Palomares y estas son las breves de la zona edición vespertina. Ante la falta de inversión e infraestructura por parte de la Federación en Obra Pública, el sector constructor señala una caída en comparación con la obra contratada el año pasado. A mayo del 2018 se tenía un total de 1.701 contratos, hoy suman solo 955, es decir, 43.88% menos de contratación. El presidente de la Cámara Mexicana de Construcción, CEMIC, Delegación Guanajuato, Javier Padilla Guerrero, señaló esto, ya representó tener 4.000 empleos menos en la entidad. Los hechos violentos siguen ocurriendo en el municipio de Silao. Los asesinatos de las últimas 24 horas van desde hallazgos de personas desmembradas hasta ataques armados que culminaron en la impunidad, ya que no hubo detenidos por parte de las autoridades. Desde el lunes a la mañana de este martes han sido registrados siete asesinatos dolosos, de los cuales cuatro de las víctimas son hombres y tres son mujeres. Cuatro personas, sabemos que son cuatro personas que en el fin de semana desaparecieron y bueno, pues hoy aparecen ya en este sentido. No tenemos más información de sus actividades, de si tenían algún antecedente, lo que conocemos es lo que públicamente conocemos todos. Aunque el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que el nuevo hospital de León se abrirá en el mes de junio, esto no sucedió por lo que es una incógnita la fecha en que pueda darse. Cuestionado nuevamente a finales de mayo sobre si el hospital estará listo en el mes de junio, Daniel Díaz Martínez afirmó que sí, pero no se tenía una fecha definida para el arranque de sus operaciones. Apuntó que el hospital estaba prácticamente terminado y solamente faltaba un 3% ya que se estaban afinando los trabajos que se están llevando a cabo actualmente, se concentran en las áreas quirúrgicas y de rayos X. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Pues esa fue la información para este bloque de Espertino y recuerden que tenemos mucho más en el portal de Zona Franca, www.zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Además, Bania Jaramillo los espera con las breves de la zona, también edición nocturna.